El equipo de baloncesto Toros del Valle, tras alcanzar el subtítulo de la temporada pasada, se ha mentalizado como objetivo ser protagonista y volver a enamorar a la afición basquetera de la región. Es por eso que para este segundo semestre, Toros quiere seguir dando de qué hablar en el baloncesto colombiano. Leonardo Salazar, uno de los más experimentados y de la casa, seguirá dando lo mejor, al igual que Heiner Montaño, una de las figuras del elenco del Valle. El coas del Quinteto Vallecaucano, Raúl Pavón, buscará estar en lo más alto. Estas son las reacciones. La expectativa que tuvimos nosotros, como el semestre pasado, primero que todo, es meternos en la segunda ronda, que sería semifinal. Luego de semifinales, meternos en la final y este año lograr el título. Pues como todos vieron, el año pasado se nos escapó y quedamos en el segundo, pero este año la meta es quedar campeón. Yo espero apoyar más al equipo, ayudarlo más, ayudar igual a mis compañeros. Espero que tengamos todos una gran temporada, que todos nos apoyemos y estemos juntos como lo hicimos el semestre pasado. Claro, necesitamos el apoyo del semestre pasado, que nos dio la afición, que nos dio tanta energía y tantas ganas en la cancha, y así mismo retribuirle con las victorias. Este semestre estamos ilusionados con el equipo. Creemos que paso a paso y con un buen equipo que hemos formado, podemos empezar a ganar buenas victorias, llegar de primeros en la fase del grupo y así mismo llegar a la final y ganar la final. Pero son 24 partidos, va a ser una liga extensa, igual que en la pasada. Solo se bajaron cuatro partidos de toda la fecha, entonces es un torneo que paso a paso se tiene que conseguir, porque la cantidad de partidos obliga a que tengamos bajas, tengamos cansancios, tengamos problemas en el equipo durante todo el semestre, pero lo importante es ser constantes. Estamos muy contentos de volver a estar pues en la cancha, de darle nuevas alegrías al baloncesto, a Diego Cano. Tenemos un estándar alto de llegar a una final, siempre hemos hablado de poner esta región y conocerse esta región en lo más alto. Toros buscará esta temporada y todas las temporadas siempre estar en lo más alto, y por eso también estamos con búsqueda de un título. Para nosotros sería muy importante lograr un título y creo que estamos preparándonos para ello. El equipo está conformado por la misma base de jugadores colombianos, pero jugadores colombianos que son hijos de esta región, que ya estuvieron en la temporada anterior. Quieren ellos dar ese salto de calidad para buscar un título. La conformación de los jugadores extranjeros no vamos a contar con la misma plantilla del semestre anterior, dado que estos muchachos, el paso por todos, sirvió para que dieran un salto de calidad a nivel internacional. Nos alegramos mucho por ellos y sus familias de que estén en un escenario internacional que les permitan tener una gran estabilidad. Estamos mirando también dos jugadores, uno, jugadores nacionales de alto nivel para que nos acompañen en el equipo, para que nos ayuden a seguir creciendo en ese impacto y en ese sello deportivo que queremos. Y los jugadores extranjeros que traeremos, de pronto sean uno, estamos buscando algunas caras conocidas, también para fortalecer ese tema de mantener esa línea de familia, esa línea de integrabilidad de grupo, esa línea de cohesión. Pero bueno, los directivos están haciendo unos esfuerzos muy grandes para darle alegrías a esta región y bueno, estamos en los personajes convencidos de que el equipo va a seguir dando mucho de qué hablar y siempre va a ser competitivo. Bueno, la liga va a ser en el formato similar a la liga anterior, de todos contra todos. Están entre 8 o 7 equipos que van a participar, que están haciendo esfuerzos muy grandes también para mantener en lo más alto el baloncesto colombiano. Bueno, será una liga muy atractiva porque quienes desarrollen ese juego y quienes le apuesten también al tema del desarrollo de los jugadores colombianos va a ser, sin lugar a dudas, ganancia para el país. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada Anacor. Y el Colegio Nacional de Periodistas, leanotas.com Periodismo total, premio Farallones 2023, leanotas.com